Año nuevo, vida nueva, mujer nueva, hombre nuevo Pónganse a pie, corrido Y a su nombre El amor de Dios es maravilloso hermano Cantamos todos El amor del Señor El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan alto que no puedo estar afuera de Él ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Puede levantar las manos y diga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Solo con sus aplausos El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Y ahora despacio Grande es el amor de Dios Pero también es grande Otra vez Otra vez Un, dos, tres Grande es el amor de Dios Otra vez Te mira un buenito Otra vez Grande es el amor de Dios Otra vez El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Tan alto que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Que viven esta mañana Y a su nombre Amén El amor de Dios es tan grande hermano Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América a traer La paz en el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Y juntilo Se vino volando Se vino volando Se vino volando De este portugal Otra vez Se vino volando Se vino volando Se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América, que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz Que ha venido a América, que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz En el centro de una placa nube En el centro de una placa nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Ella es... Ella es... Ella es... Ella es... ¡Otra vez! Ella es... Ella es... Ella es... Ella es... Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América, que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz Que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz En el centro de una placa nube En el centro de una placa nube Se vino volando... 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 Desde Portugal... Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, María y a su nombre. Cuando contenta María levanta su mano, de acuerdo, cantamos todos. Es María la Blanca Paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz, en el centro de una placa duve, en el centro de una placa duve. Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. Ella es, ella es, ella es, ella es. Ahora hagamos una pausa, ustedes dicen ella es y contestan María, de acuerdo, capaz la mitad, hermano. Ustedes dicen ella es y ustedes contestan María. Vamos, un, dos, tres. Ay Dios, Dios escuchó, hermano, pero fuerte que van a cantar. Ella es mi chacha, sí. Un, dos, tres. Qué lindo, hermanos, ahora al revés. Claro que me dijo lo que ella es y ustedes contestan. Eso. Vamos, pues. Un, dos, tres. Muy bien, nuestros coordinadores, Kimi, ella es y vamos a contestar María. Ánimo, coordinadores, vamos, pues. Un, dos, tres. Qué lindo, hermano. Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es. Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es María. Que viva Cristo, que viva la Virgen María Amén Ella es, ella es Es que bendición de Dios con los jóvenes De verdad, queridos hermanos De cantarle a nuestro Dios Todopoderoso Y por esta comunidad Por darnos la invitación De poder animar a nuestros hermanos Vamos a luchar, vamos a la iglesia Amén Oye la renovación carismática Son de la renovación Muy bien, juntir son de la renovación Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él conmigo está Venceré, vencerás Venceré, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Después copia, bailaré Pero yo no he escuchado ¿Por qué no eso? ¿Por qué no hacemos pouvoir bailar? Por eso en marcha Bailaré Porque en marcha Cruce simplemente Se mató Porque el Guy disfraces desde el 7 de diciembre 8 de diciembre el 24 de diciembre el 25 todavía hubiera y entonces las 2 de la tarde o qué disfraz entonces me dicen ¿por qué muchos de nosotros le han dado todo al diablo? no me dejarán mentir no me dejaré no me dejaré No, 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 no. pero fíjese hermano si le damos nuestro cuerpo a darle y porque no le damos el dueño de nuestra vida que se llama Jesucristo ahora si han corrido en la misma nota y con esto vamos a terminar os contento hermanos os contento muy bien venceré en el nombre del Señor amén hermano un corrido de aquellos buenos cantamos a todos en nota rey aniversario de esta comunidad venceré venceré porque Él está conmigo venceré 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 vencerás venceremos en el nombre del Señor venceré 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 vencerás venceré vencerás venceremos en el nombre del Señor alabar alabaré alabaré porque Él está conmigo alabaré porque Él conmigo está alabaré 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 alabarás alabaremos en el nombre del Señor ahora viene ahora viene dice bailaré va listos coordinadores vamos bailaré porque Él está conmigo bailaré hermana Él conmigo está bailaré bailarás bailaré bailarás bailaremos en el nombre del Señor ahora sí todo saltaré después saltaré saltaré porque Él está conmigo saltaré saltaré porque Él conmigo está saltaré saltarás saltaré saltarás saltaremos en el nombre del Señor ahora nuestros ministerios de la banza saltaré ministerio de la banza vamos todos salen en los pasos saltaré porque Él está conmigo saltaré saxofones arriba arriba saltaré 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 saltarás saltaremos en el nombre del Señor ¡Viene la música! ¡Arriba la salva! ¡Arriba la salva! ¡Arriba la salva! ¡Arriba la salva! ¡Venceramos! ¡Venceremos en el nombre del Señor ¡Venceré! ¡Porque Él está conmigo! ¡Venceré! Porque él conmigo está Venceré, vencerás Venceré, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Ahora viene a ti se alabaré Arriba, arriba, arriba las dos pardos Chiquiá, vieja, chiquiá, vieja, chiquiá, vieja, vieja, vieja Alabaré Porque él está conmigo Alabaré Porque él conmigo está Alabaré, alabará Alabaré, alabará Alabaré Aplaudiremos en el nombre del Jesús Aplaudiré 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 Porque él conmigo está Aplaudiré, aplaudiré Aplaudiré, aplaudiré Aplaudiremos en el nombre del Jesús Ahora bailaré 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 Porque él está conmigo Bailaré 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 Bailarás Bailaremos en el nombre del Jesús Bailaré 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 Este canto Bailaré 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 Gracias Señor Gracias por este día Gracias por todo nuestro corazón ¡Bravo! ¡Faltas palmas al Rey de Reyes, al Señor de señores!